Hola consoleros, consoleras, consoladores y consoladoras El mes de julio es el infierno en la tierra Tenemos una ola de calor a nivel mundial que está jodiendo bastante Y hoy pues hacemos otro de esos vídeos fresquísimos Que os van a encantar No sé si recordaréis la marca Comansi Esa que decía, juguete completo, juguete Comansi La marca Comansi fue una de las artífices de este muñequito por ejemplo Y de los muñecos y los fuertes de Comansi Esos muñecos estáticos, esos indios, vaqueros, soldados del mundo Figuras belicosas y todo ese tipo de cosas interesantes También sacó otra cosita que hoy os vamos a explicar Y serían los supermonstruos Los supermonstruos se llamaban supermonstruos Yolanda Pero eran de la fabricación de Comansi Los supermonstruos Yolanda o Comansi tuvieron varios tipos de salidas al mercado Una de ellas fue en sobres Los cuales eran monocromáticos, el material era más rígido Luego sacaron otra caja Que ya supongo que los que seáis más cafeteros en este asunto conoceréis Que era esa caja que era roja por un lado y negra por el otro Que eran los supermonstruos también Pero ya ahí había algunas partes que en unas cajas venían unos personajes Y venían otras Esto ya fue a principios de los 90 La caja que vamos a enseñar hoy es otro tipo de caja también En la cual, sin ir más lejos, vienen 30 muñecos Si no me equivoco, lo que es la colección son 15 personajes Pero de los 15 personajes venían dos de cada en cada caja De forma y manera que el vendedor al poner lo que es el blister Y es ponerlo porque aquí tenemos la caja en la mesa de trabajo De esta versión de caja gris o caja negra de los supermonstruos En la cual nos pone la leyenda que pone Muchos supermonstruos para coleccionar Nos sale el amigo Freddy Krueger Ahí tirando de plagiete bueno También el amigo Freddy Krueger también estaba en otro tipo de cajas En otra caja un poquito más antigua que esta Esto, lo que es esta tapa, era desplegable Se hacía con las alas y se ponía Se hacía con un desplegable así acartonado Se le daba la vuelta a esto No quiero hacerlo porque es una cajita que me gustaría conservar tal cual Y vamos a enseñaros los personajes Lo que son los personajes que venían aquí Bien, aquí tenemos al primer personaje Este personaje de goma PVC como queráis decirlo Es el monstruo del hombre lobo Los monstruos, deciros que tenían Se solían llamar por algunas personas monstruos pegajosos ¿Por qué? Porque tenían una especie de película Lo que es la goma Que acababa quedándose un poco pegajoso en los dedos Este monstruo, este hombre lobo Es muy bonito Aquí deciros que no vienen exactamente todos Por ejemplo aquí no viene en esta caja el conde Drácula Pero vienen otros personajes que no venían en otras cajas Como este bonito Un bonito Dr. Jekyll Aquí vemos al Dr. Jekyll y Hyde en un solo personaje Con la fórmula y el brebaje Veis que es una maravilla Este ya tiene un poco de película pegajosa Esto se soluciona con un poco de jabón neutro y agua templada Se le da un poquito con una esponjita Se le seca bien Y pues de vez en cuando hay que hacérselo de forma periódica Si los queréis conservar a un tacto agradable Luego tenemos a otro Que este sería el tercero Que sería la cosa del pantano Parece un hombre hipster jubilado Que está viendo obras Veis que es bastante feurro Pero lo que nos gustaba En la época nuestra Eran las cosas feurras Y contra más bizarras y más extrañas fueran Más nos gustaban Siempre lo digo y no me canso Pero es que es cierto Éramos masoquistas Y luego tenemos a este A este Que tiene que ir a la nada al frelu Que le sale las gafas más baratas Porque solo tiene un ojo Que es este cíclope Preparado Este gigante Para tirarnos un peñasco en la cabeza La verdad es que el personaje es muy simple Es Es un personaje Muy recurrente En esta gama de super monstruos Este sí que ha permanecido Con los años en las cajas de los super monstruos Muy bonito personaje Este cíclope Que sería la cuarta figura De las quince Que os hemos contado A ver Seguimos Aquí tenemos al yeti El yeti O el hombre De las nieves ¿Qué os parece? Vaya Vaya Temple Que tiene el amigo Fijaos Y lo bueno es que Al ser flexibles Pues mira Pues Las figuras Como que parece que se conservan mejor Estas son Totalmente No vas a estrenar Y pues tiene su encanto Bien El yeti El hombre de las nieves Sería el quinto personaje Sexto personaje Este bonito Y emblemático Esqueleto Este Si queréis Decorar vuestra casa En Halloween Es una muy buena opción También Para ponerlo ahí Con esas telarañas Con arañicas De plástico Queda bastante bonito ¿Qué os parece? Hasta el momento ¿Cuál de estos amigos Os ha gustado más? Luego tenemos a este otro Que es como si fuera Un templario Un Un guerrero Un guerrero medieval Con su armadura También Un guerrero huesudo La verdad es que Fijaos que Careto tiene el amigo Una maravilla Me gusta mucho también Este modelo La verdad es que Son simples Son Son muñecos muy Muy sin plurrio Pero tienen Tienen su encanto Luego tenemos Al jorobado de Notre Dame Amigos El jorobado de Notre Dame Es un pasote Además Es un muñequito Que Comparado con el tamaño Del resto De los muñecos Es un muñeco Bastante pequeño Fijaos Con respecto Por ejemplo Al hombre lobo Que le queda a la altura De De la entrepierna Ahí le tenemos Luego Otro personaje También Acompañado A esta gama De super monstruos De Comancio Yolanda Es el fantasma De la ópera Este hombre Viene con su máscara En la mano Una pieza También Blandita Y es una pieza Muy bonita Veis que tiene Esos problemas Faciales En la cara De quemazón Muy bonito También un personaje Clásico Donde los haya Uy se ha caído Aquí el Se ha caído El jorobado De móstoles Bien Seguimos Otro que también A mi Me vuelve loco Es este zombie Porque este zombie Es un personaje También muy Muy recurrente Esas películas De la Hammer De zombies Esas películas Viejunas De George Romero De Increíble Increíble Este Este zombie Pues viene así Como si tuviera La ropa Que la acabarán De desenterrar Que llevara muchos años Enterrado Y hubiera cobrado vida Muy bonito El personaje Que os parece Pues ya sabéis Si os ha gustado Este vídeo Y os está gustando Solo tenéis que Este Darle un like Amigos Que no os cuesta nada Este personaje Es una mezcla Entre el inspector Gachi Y el Destraculador De Boston O el El Destraculador De Su Su Puta Madre No sé Que cojones Se llama Pero Este Me gusta Este personaje Tiene cara De Gilipollas Profundo Deep Gilipollas Pero Ya te digo Parece que El de Santa Lucía Que nos va a cobrar El seguro De los muertos Otro Que no me gusta Mucho Porque Como os he dicho Tiene una cara De Corkimer Bastante interesante Bien Aquí tenemos a otro Este Este tiene su Es un poco tétrico Joder Para niños La verdad es que éramos Unos putos enfermos Psicópatas Que nos gustaban Cosas muy Que fijaos Fijaos este Matarife Aquí le tenéis Acaba de descabezar A un señor Y tiene el hacha Lleno de su sangre Y está sosteniendo Por los pelos La cabeza del buen hombre Este es espeluznante Para ser un Para que un niño Comprase este Tipo de muñecos Que éramos Éramos muy Estamos muy locos Éramos muy heavy Bien Que más nos queda Nos queda El pirata Que llamo yo El pirata Fantasma No sé si es un Fantasma O simplemente Es un bravucón Pero este pirata Pero este pirata También tiene su encanto Veis que tiene Por la parte trasera Una capa También de goma Le falta Tiene su característica Pata de palo Su garfio Espada también flexible Muy bonito Muy bonito Muy bonito Que más nos queda Ah bueno El amigo Frankie Aquí no viene No viene Drácula Pero viene el amigo Frankenstein No podía faltar Bueno No es Frankenstein Es el monstruo de Frankenstein Hay que ser correctos Que os parece El monstruo de Frankenstein Muy bien rematado Como un Ken Ahí está El monstruo de Frankenstein Y que nos faltaría Bueno Otro Que también es de mis favoritos Que sería El típico Fantasma sabanero El fantasma de Castillo Este Es muy recurrente Es un personaje Que ha salido Durante mucho tiempo En los castillos De Sin Castillo Es uno de los personajes Clave también Ha salido en Playmobil También El típico Fantasma de Sabana Como no Es super monstruos Nunca falta Y este pues Ya sería El último De estos monstruos Porque Si echamos un vistazo Lo que es la caja Lo que queda en la caja Son Las copias De los que ya Las hemos enseñado Porque vienen Un total De 30 monstruos Puede pareceros Algo interesante Seguro que os parece interesante A todos los que os gusten Las temáticas Viejunas Los muñecos De PVC De Comansi No podéis dejar De adquirir Si tenéis La oportunidad Estos muñecos O bien sueltos O bien compraros Una cajita Si la encontrarais Si os ha gustado Este contenido Os gustan los monstruos Dale un fuerte like Suscribíos Es totalmente gratis Amigos No se cobra El like No cuesta nada Así que pasadlo bien Pasad buen verano Disfrutad Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!